La Policía Nacional tras un operativo realizó la captura de un cabecilla de la pandilla 18 en la colonia Las Brisas de Comayagüela, el detenido responde al nombre de Juan Carlos Valdés Cruz, de 34 años de edad, conocido en el mundo criminal como el líder Black. La Policía Nacional realizó diferentes operaciones este día que nos permitió la detención de personas ligadas a actividades delictivas. En el Distrito Central se realizaron dos operaciones por parte de la Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones y con el apoyo del Comando Especial Tigres, una de ellas en la colonia Las Brisas de Comayagüela que nos permitió la detención de Juan Carlos Valdés Cruz, de 34 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias de Little Black. Esta persona es considerada como uno de los cabecillas de una de las células de la pandilla 18 que opera en este sector de Comayagüela y sectores aledaños y que estaría relacionado con delitos como homicidio, sicariato y distribución de droga. A esta persona se le aplicó una orden de detención que había sido emitida en el 2016, específicamente el 4 de octubre, por este tipo de delitos por un juzgado de Tegucigalpa. Por otra parte, también se obtuvo la detención de Michael Yamura, de 18 años de edad, quien se presume es integrante activo de la pandilla 18 y fue capturado en la colonia Flor del Campo de Comayagüela. Específicamente en la colonia Flor del Campo se logra la detención de otra persona identificada como Michael Yamura Marín Lorenzana, de 18 años de edad. Esta persona también es un presunto integrante de la pandilla 18. A él se le aplicó una orden de detención emitida el 28 de julio del año 2015 por un juzgado de letras segundo de la niñez, ya que él se le consideraba que había cometido la inflexión penal de tráfico ilícito de estupefacientes. Esta persona facilitaba droga a las personas en este sector de Comayagüela. Por otro lado, la Fuerza Nacional Antiexorción también capturó a tres presuntos exorcionadores, miembros también activos de la pandilla 18. El primer operativo se realizó en la colonia Centroamérica, dando como resultado la detención de dos personas del sexo femenino y menores de edad, una de 14 años, alias La Chucky, originaria y residente en la colonia Rodríguez, y otra menor de 13 años, alias Satanás, originaria de Barrio Lempira. Al momento de su detención se le decomisó 2.000 lempiras producto del cobro de extorsión a los negocios de la zona. Y en la segunda operación en la colonia Divagna de Comayagüela se dio detención a un mayor de edad que responde al nombre de Warner Orlando Varela Solano, alias El Chino, originario de Teuxical, presidente de la colonia Divagna de Comayagüela, el cual al momento de su detención se le decomisó una considerable suma de dinero y un teléfono celular. Y según las investigaciones, esta persona era la encargada de llamar y cobrar el dinero de extorsión a negocios de la zona. Todos ellos fueron remitidos a la fiscalía correspondiente para que respondan por los delitos de extorsión en contra de testigos protegidos. Paraguay División TNN con imágenes de Daniel López, les informó Janet Flores.